¡Brutalizado! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uy! ¡Soy bien sádico! Ahora tengo que pasar desapercibido por unos cuantos segundos Híjole, ese mono, ese mono, ese mono la riega porque me está viendo y no me debe de ver Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la Tierra Media Sombras de Mordo Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde vencimos al Grauch Blanco para ayudarle al enano que nos pidió de favor Que si le ayudábamos a vencer al grandote del Grauch Y ya lo derrotamos, pero ahora quedan otras tres misiones principales en el mapa Dos de ellas son someter o marcar a otros dos caudillos Que yo ya he marcado a dos sin haberlo grabado, ya he marcado a dos Porque pues nada más consiste en marcar al caudillo y ya Pero en esta misión, aunque todavía falta por marcar a otros dos Yo quiero hacer esta de acá, ¿saben? Que se llama la cura y dice después de la posesión de Marwen Que era la viejita, la viejita que salía en los primeros... En los primeros dos videos de la segunda parte de este de Sombras de Mordor Después de la posesión de Marwen por Saruman Saruman o Saruman, no sé cómo se pronuncie Si es Saruman, pues qué nombre tan chafas suena a superhéroe barato Marvel presenta las aventuras de Saruman Tarara, tarara, bueno Litariel, Litariel necesita tu ayuda Para encontrar el elixir y curar a su madre Ok, esa es la misión que vamos a hacer el día de hoy Aparte de que es la más cerquita, miren, ahí está Enfrente, ahí está enfrente Y como la tenemos enfrente, luego, luego, pues vamos a hacerla Para luego, está, vámonos aquí Y... Acá ahí Me sacó de la misión, ¿qué pasó? Aquí Después de la posesión, sí, es esta Entramos Y a ver ¿Qué nos dice la señora? Que antes era viejita, pero ya no es viejita Ahora es señora No me importa el peligro Es por el bien de la reina Mi señora, no me parece que... Para sacar el campamento No es buena idea Tranquilícense No tengo elección, Tarín Necesito el elixir de mi madre Hasta el forastero cree que es una locura Sea quien te recuerda a un tal Pero es de este punto Tú no me la puse ¡Basta! Atacaremos y punto Me ocuparé de los orcos Iremos detrás sigilosamente Conseguimos la medicina Y nos vamos Ustedes consigan la medicina Y yo consigo orcos Ellos... Ellos que consigan la medicina Y yo consigo más orcos Para mi ejército de orcos Para que nadie y sus hombres puedan obtener el elixir Debemos actuar con sigilo Con sigilo Bien Bien Vamos por acá Ya cállense monos El que narra los videos soy yo No ustedes A ver ¿Podré jalarle las patas como en el Assassin's Creed? Tengo esa curiosidad ¿Saben? De si le puedo jalar las patas como en el Assassin's Creed Y si no Por lo menos Híjole Se me hace que ya me cacharon Sí, ya me cacharon No puede ser ¡Matémoslo! Así Y... ¡Uh! Ya no me cachó Y así Ya no me cachó Ahora ya tengo A dos Subditos orcos Ah, o sea que aquí no es de que si te ven o no te ven Sino Con que no toquen la alarma Creo que aquí con que no toquen la alarma Todo va a estar excelente Vamos por acá Y... ¡Pum! ¡Adiós! Se te cayó la cabeza mono Recógela por favor Híjole Allí hay orcos Son orcos Los voy a explotar Los voy a reventar a todos A ver si se puede Ajá Si se puede ¡Claro! ¿Cómo fregamos? No Adiós a todos esos orcos Y llego a ese lugar Híjole Aquí hay uno quemándose Y tiene información Híjole No lo alcancé Lo hubiera alcanzado Lo hubiera alcanzado Pero voy a hacer esto Así Y luego lo voy a levantar Y lo voy a marcar ¡Ja, ja! Muy bien Mientras los otros consiguen medicinas Yo voy consiguiendo orcos Bien Perfecto Para mi colección de orcos Porque yo colecciono orcos Hay quienes coleccionan estampitas Hay quienes coleccionan Coleccionan, no sé Cuadros de la época medieval O yo que sé Cosas raras Yo colecciono orcos Yo los colecciono a todos Chiquitos Grandotes Gorditos Eh... Flaquitos Arqueros De todos De todos yo los colecciono ¡Charros! ¡Ah, mono! ¿Por qué te aturas allí? A ver Vamos por acá Ajá Ajá Se me olvidó poner el cronómetro Ponemos cronómetro Eh... ¡Listo! Ahí está Siempre se me olvida No sé por qué fregado Pongo el cronómetro Para medir bien el tiempo Porque no me gusta hacer los videos Demasiado largos ¿Saben? Híjole Me van a... Estos monos me van a... ¡Ah! La están regando La están regando Los monos No se les ocurra Seguir gritando Por favor, eh ¡Tú! Ya cálmate Arquerito Arquerito de caca Muérete Vamos por acá Allí arriba Tengo el presentimiento De que hay otro arquero Y... ¿Saben? El problema aquí Van a ser los arqueros Vamos por los arqueros primero Arqueros, arqueros, arqueros Híjole Hubiera agarrado las flechas Que estaban allí Pero ni bebé Ya se me pasaron Ahí hay otro arquero Que está a punto De... Morirse ¡Pum! ¡Pum! Y... Lo agarramos Y lo convertimos En uno de mis adeptos ¡Sas! Recibe la palabra de... Sauron Porque... Dudo mucho que aquí tengan A un dios parecido Al que tenemos en la vida real Pero... Aquí... Aquí recibe la palabra de Sauron Vamos por acá Y... Ajá No puedo agarrar las flechas ¿Por qué? A ver Agárralas ¿Qué? Bueno, está bien No las agarres, pues No las agarres Y ahora Ya se atoró el mono Ya no hace nada A ver En serio que ya no hacía nada el mono Se había atorado Vamos por acá Híjole Allí hay un caudillo Si no me equivoco Creo que allá hay un caudillo Y un caudillo Es un problema Así que vamos a matar a este Y... ¡Uh! Adiós Ahora ¿Cuántos puntos más me faltan? Híjole Todavía falta un punto de este lado Y yo ya me estoy yendo para allá Y ahí está el caudillo No sé si sea un caudillo Pero está en dorado Y si está en dorado Eso significa que es... Para mí Eso significa que es un caudillo No sé No estoy muy seguro No sé si mancharnos las manos Con sangre de Uruk Si puede hacerlo un Karagor Ah, hay un Karagor por aquí ¿En serio? A ver, un Karagor Vamos a darle a la puertita Y... Estás libre, Karagor Haz de las tuyas Por donde quieras Eso que está en esa jaulota Son esclavos Lo que está allá Es otra jaula Pero no tiene Karagor Así que me vale caca Ah, vamos por acá Allí no hay Karagor Digo, allí no hay Arquero No, no hay Arquero Mientras el Karagor Sigue comiendo allí a gusto Bueno, vamos a ayudarle al Karagor Nomás para que vea Que no somos mala onda Vamos a... Ay, no te muevas monos Que te voy a matar Hazme el favor de no moverte Porque te voy a matar Híjole Me lo ganó Ni modo Ni modo Tenía hambre el Karagor Está bien que coma al muchacho Le hace falta Se ve que traía hambre Se ve que traía hambre el señor Ahora, aquí que se supone Que tengo que buscar Nada Solamente tengo que venir Y matar a todos Y ya Eso es todo Bueno, vamos a domar Al Karagor bonito Bonito École, école bonito École bonito Que ya tengo una forma Para domarlos Para domarlos Para domarlos más rápido Pero... ¿Para qué gastar concentrancia? Porque eso me gasta concentración Si lo domo de forma rápida Me gasta concentración Y así está más... Está más fácil Sube Karagor Sube que sube Sube que sube Sube que sube Sube que sube En serio, este juego Cómo me gusta El juego de Sombras de Mordor Me ha gustado bastante Yo pensé que iba a ser un fiasgo Porque muchos me habían dicho Que se parecía a Assassin's Creed Y yo pensé que iba a ser Una vilimitación de Assassin's Creed Pero no En serio que me ha gustado mucho el juego Y también agradezco a todos aquellos Que han apoyado la serie De Sombras de Mordor Que ya me lo han pedido Mucho Estos días que estuve enfermo No pude grabar Sombras de Mordor Pues por cosas de enfermedad Ya saben Precisamente por la enfermedad No pude grabar Sombras de Mordor Pero ahora que ya estoy bien Y puedo volverlo a grabar Uf En serio que Que ya lo extrañaba este juego Y Caragor ¿Por qué te vas? Ven a ayudarme carajo Mono Ay A ver Caragor 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 Ven para acá Ay mira Puedo marcar a ese conciquilo Espérate 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 Mono Te voy a marcar Listo Llevo tres de cinco Y me faltan otros dos Porque se supone que Este es un objetivo opcional Marcar a cinco A cinco orcos O cinco urux De forma pasiva O sea En sicilo Híjole Si es Ajá Lo que tú digas Dime por favor Que le tienes miedo a los A los Estos ¿Cómo se llaman? A los Ay ya se me fue el nombre del mono este ¿Cómo se llama la cosa esta que tengo? Me acaba de ir Bueno Vamos a matarlos Mientras me acuerdo Híjole No suenes la alarma No se te ocurra No se te ocurra Tengo que matarlos a todos Híjole Se me hace que mejor suelto al Caragor Para que los Los mate aquí La almenara No nada de la almenara Nada de la almenara Nadie va a sonar la almenara Porque si la suenan Pierdo la misión Y no quieres que pierda la misión ¿Verdad Mono? Yo sé que tú eres buena onda Y no quieres que yo pierda la misión Así que ven para acá Te voy a dar unas caricias mágicas Unas caricias mágicas Ah Ah sí Uh este mono se siente muy sabroso Para los guamazos Así que a lo mejor Y el ataque a distancia Le hace Le hace daño Oh sí Es débil contra los ataques a distancia Pelaste Pelaste cacahuates con queso Cacahuates con queso Si es que eso existe en alguna parte del mundo Ja ja Ni siquiera vi el nombre del pobre fulano Oye No A él no era A él ya está desconcentrado Digo A él ya está Acá chido Ah no mates A ese es tuyo No lo mates Oh Que la fregada Mata al que está tirado en el suelo O márcalo Lo que sea Pero ese ya es tuyo No necesitas matarlo A ver Vamos para acá Vamos a marcar a ese de arriba Ah ya se acabó Ah bueno Ah Está mejor para mí Si ya se acabó Mucho mejor para mí Llévenselo a la reina De inmediato Dudo que la medicina de los hombres Uya a su reina Esperemos que sale tu madre Encontramos este mensaje Los orcos se reunirán Junto a los pescadores Los emboscaremos Estoy en deuda contigo Me alegra ayudar Es una suerte que estés aquí Esta es nuestra gente Talia Recuerda a tu mujer Y a tu hijo Ya cállate fantasma Si Cada momento cuenta En serio que ese fantasma Saben a que se me figura Ese fantasma Se me figura Como que tengo adentro A un mono Así que me sonsaca Y que me Y que me obliga A hacer cosas malas Igual que el monito De quiero Mi precioso Así igualito Ese mono O sea yo quiero Hacer buenas obras Y está el triste fantasma Jorobándome Que no Que no ayude a la gente Y que no haga esto Y que no haga aquello Igual que el monito chiquito Ese de quiero Mi precioso Yo no te Uy quisiera un precioso O sea quisiera un Quisiera tener un anillo Para hacerme invisible Y así poder matar Más fácil A estos Monosquetes Oye tú tienes Información Dámela Dame la información Que tengas Oye mira Este no me vio Maté a su compadre Que estaba al lado de él Y no me vio A ver Que la te tenías que rascar Justo en el momento Que te voy a dar un flechazo Hablar Y él me va a dar Información sobre Sobre el elegido Del día de hoy Es Ah caray Este Este Okla Que por qué no se Es que se mueve Ahí está Este Olorok No se que Bueno Vamos por este mono Y que tenemos en el mapa En el mapa Tenemos Marcado un objetivo Yo vi como que tenía Marcado un objetivo Pero ya ni se Mira aquí hay otra misión Chida de aquí De los De la Bruja esta Marwen O como se llame Pero vamos a ver Que otra misión hacemos Pero para eso A ver Están más cerca Las de los caudillos Igual y si están más cerca De los caudillos Vamos por unos caudillos ¿Dónde estoy? ¿Alguien me ve? Porque yo la verdad No me encuentro ¿Dónde carajos estoy yo? A ver Ajá No estoy por aquí Y tampoco estoy por acá ¿Ya me perdí? Allí Ya me vi Me quedan más cerquitas Las de los caudillos Así que yo creo Que voy a ir a marcar Otro caudillo ¿Saben? Vamos a marcar A este caudillo De acá Igual Alguno de los Generales También que he marcado Me puede ayudar Miren Ahí está uno ¿Se fijan? Ese que está de color azul Es mío Y ese Me puede ayudar En cierto momento Cuando voy a pelear Contra los caudillos Igual tengo que hacer Que él lo derrote Para que él se quede En el lugar del caudillo O simplemente marcar Al caudillo De esta misión Así que Vamos allá Vamos allá Desafía a Osgris A Osgris El Pardo A Osgris El Pardo Matando rápidamente A Susurux Recompensa 70 de poder Pista Derrota A los guardaespaldas Del caudillo Antes de enfrentarte a él Es una pista Pero ¿Quién sabe? Ajá Matando rápidamente A Susurux Híjole Estas misiones De matar rápidamente Como que no se me dan muy bien Pero a ver que sale A ver que sale A velocidad de rayo Para atraer al trueno Del caudillo A velocidad de rayo A velocidad de rayo Los tengo que matar Aparte de todo Híjole Ya pasó un día Desde que le corté La cabeza a alguien Uno Dos Tres Uh Me faltan dos Y ya se me acabó La La concentración No puede ser Mueres Y Antes de que toque La almenara Este mono Pum Cinco Bien Llegó el jefazo Llegó el jefazo ¿Dónde está el jefazo? Allá viene Allá viene Pero uno de sus Uno de sus Es mío ¿Se fijan? Ese que tiene los ojos Brillando así como el demonio Ese es mío Así que me va a ayudar A la mera hora Cállate tú No toques la almenara Y es más Ayúdame Ven Eres mío ahora Me perteneces Vamos a soltar al Karagor Híjole Voy a soltar al Karagor Y aparte lo voy a Eso es Lo voy a domar ¿Se fijan? Así de ra Esa es la habilidad Que les decía Que me permite domarlos Más rápido De lo normal Pero me Tiene miedo Tiene miedo a los Karagor Pero es el mío No me digas Que es el mío El que le tiene miedo A los Karagor No ¿Dónde está? Ah Es el jefe El que le tiene miedo Pues está más fácil Para mí Entonces Si él le tiene miedo A los Karagor Híjole Pobrecito Pobrecito del mono Pégale 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 Que semerito fue Pégale Que semerito fue Pégale Que semerito fue Pégale 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 Que semerito fue Eso es Ahora Mientras yo marco A este A ver si alcanzo A marcarlo Si Alcancé Ahora me pertenece Marcar caudillos 4 de 5 Y listo Quedó lista esta misión Ya tengo Otro caudillo más Ah No estuvo tan difícil No No estuvo tan difícil Ah Y mi Karagor ¿Dónde está mi Karagor? Ay Mamá Perdí a mi Karagor ¿Dónde está? Ah Ya se lo habrán llevado A la perrera ¿O qué pasó? Oh Mira Son dos míos Son dos míos Igual y si los pongo A pelear entre ellos Tú sírveme Sírveme como ficha De ajedés Vas a ser mi peón Aquí Ahora Es hora de ponerlos A pelear Sí Soy el Tarco ¿Y qué? Que te valga Cajeta Si soy el Tarco O no Ajá Voy agarrando Un ejército Para poder Este También Voy a ver si puedo Marcar a los otros Dos que están allá Los otros dos guardaespaldas Que están De aquel lado ¿Se dan cuenta? Igual si pongo a pelearlos unos contra otros No sé O igual y ya están sometidos a mí Porque ya dominé al caudillo Puede ser No sé No estoy seguro Siempre atento disponible Ataca Ataca Atácales Atácales Oh mira Sí son míos Oh ya son míos Esos dos también Uh chidote Bueno entonces ya me largo de aquí Ya no tengo nada más que hacer En esta base Y no voy a perder más mi tiempo Con esos monos Me voy a echar a correr Y vamos a ver Si podemos domar Al siguiente Al siguiente caudillo Tú Ven conmigo Uy mira se asustó Casi que se Calabacea en los pantalones Del susto Nada más me vio Y dijo No no manches Es la aparición Sí soy yo Soy yo Peor que la Peor que la niña del arco Toma 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 Y Perderás la cabeza Por eso Toma Adiós Ahora ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en la lista? En la lista Hay otro caudillo por acá Vamos a ir con ese caudillo Pero creo que está un poquito lejos Y ustedes saben que cuando las cosas están demasiado lejos Para hacer más rápido el tiempo Me gusta usar los beneficios de la edición de video Y hacer una pequeña teletransportación Y luego que este mono tarado Se queda atorado en las paredes Como Chango A ver bájate Bien Vamos para allá Ah no está tan lejos Llego rápido Llego rápido Y sirve que ya domamos a los cuatro Bueno No domamos Sino que marcamos A los cuatro caudillos Domar está mal dicho Ya lo sé Está mal dicho domar No Marcar Aquí está Y vamos a ver este mono En qué consiste su Su misión ¿Qué? Ah Se había trabado Yo ya me había asustado Dije no puede ser posible Eh Brutaliza Al favorito De Thors El Furioso Ajá Brutaliza al favorito De Thors El Furioso Pasa de Desapercibido Y espera A que llegue Derrota a los guardaespaldas Del caudillo Antes de enfrentarte a él Pues me vale que acá Yo no lo hice en esta misión Y creo que tampoco lo haré en esta Menos que sea realmente necesario Mátalo y espera A que salga nuestro Mátalo y espera que salga Que 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 cua Presiona Y para brutalizar Uy esa no me la sabía Presiona RT Y para brutalizar ¿Qué es brutalizar? La verdad no tengo ni la más mínima idea Creo que nunca lo he hecho Pero Igual y es una habilidad nueva Que tengo Tengo que ir por ese fulano Joder aquí hay un Uruk Aquí hay un Uruk Hay que matarlo sigilosamente Sigilosamente Súbete mono No En serio que para el sigilo Te gana el taire Para el sigilo Si te anda ganando el taire Adiós Y ahora me perteneces Vete A descansar Tienes el día libre Oye ahí hay uno que es mío Ahí hay uno azul Y significa que ya es mío Es que En serio Mientras no grabo Me voy por allí Corriendo Matando Urux Y reclutando a más Y miren que ha funcionado Miren que si Ha funcionado Vamos por acá Ahí hay un Karagor Y me puede servir Porque a lo mejor El jefe de estos Chancey le tiene miedo a Híjole Con sigilo Con sigilo Bien Bien Y hay otro a su lado Que también le vamos a dar Con sigilo Vientos Ujú En serio que esta habilidad De marcarlos Me gustó mucho Lo brutalizo Brutalízalo ¿Qué? Me dijo que RT Y Ah no No es cierto RT es el otro Me equivoqué Me equivoqué Yo me equivoqué Fue mi error Perdón 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 Yo me equivoqué Yo pensé que RT Era el creativo izquierdo Pero no es el creativo derecho Brutalizado Se acabó Se acabó Se acabó Uy Soy bien sádico Ahora tengo que pasar Desapercibido Por unos cuantos segundos Híjole Ese mono Ese mono Ese mono la riega Porque me está viendo Y no me debe de ver Tres Dos Uno Y ya llegó Ya llegó El jefesazo Y uno de sus guardaespaldas Es mío Claro que sí Híjole ¿Cuál es la debilidad Inmune al sigilo? Ataque pesado También es inmune Imparable No, 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 no Entonces no puedo bloquear ataques de él Lo mejor será Dañarlo con una fogata ¿Estará cerca de una fogata el mono? Si está cerca de una fogata Ya la hice No, no Mono Te tenías que colgar justo en este momento Que no entiendes Que tienes que pasar desapercibido Adiós Cállate No digas nada No se te ocurra abrir el hocico Y tú también No se te ocurra abrir el hocico Mono Yo vengo de este lado Híjole Aquí hay un bote de grau Y ese explota Igual si suelto No, creo que tiene odio a los Karagors Ese mono Y si tiene odio a los Karagors Y se me ocurre liberar a uno Puede que provoque su ira No, no tiene ira No tiene miedo a los Karagors Pero igual el mío Sí, por eso no lo suelto También por eso no lo suelto Ahí, ahí Miedo a las quemaduras No me digas que es el mío Pégale 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 Que ese merito fue ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vientos! Bien, bien, bien Le falta poco Le falta poco Y los otros todavía No ven que lo estoy matando Ayúdame, mono Entrégate a mí ¡Uh! Apenas me vio ¡Raca, asesino! No te voy a matar por esto Te voy a aniquilar No va a quedar nada Lo que tú digas, chango Échale ganas Suerte con eso Suerte con eso Y ¡Bum! Híjole, no lo puedo Ya, lo marqué Uy, sí se puede marcar Es que no se puso en verde Yo pensé que no lo iba a poder marcar Porque no se había puesto en verde Pero sí se pudo Sí se pudo Ya tengo a los cinco caudillos Y ya estoy listo Y ya estoy listo para conquistar el mundo ¿O no? ¿De qué se trataba este juego? No Ya estoy listo para vencer al ejército de Sauron Sí, ya, eso Ese es el objetivo de la misión ¡Uy! Ya tengo a los cinco caudillos Ahora prácticamente soy el dueño De todos ellos De todo el ejército de Sauron Ahora, como todos ellos están sobre todos los de abajo Prácticamente ahora estoy sobre todos ellos Ya solamente me falta vencer a los más grandotototes Y a los más fuertotototes del ejército Del ejército de Sauron A ver Este mono Oye, ¿tú por qué no estás convertido? Ven, conviértete a la palabra de Sauron Sométete Listo Se acabó Vámonos Vámonos de aquí Vamos a escapar de esta base ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que sigue? Ah, es que aquí hay otra misión principal Bueno Ya tenemos a los cinco caudillos Que voy a ocupar para Progresar más en el modo historia Porque prácticamente Para avanzar en el modo historia Eso era lo que necesitaba Los cinco caudillos Ya lo demás La siguiente misión Supongo que me desbloqueará El pelear contra los más fuertotototes Y grandotototes Del ejército de Sauron Como en el que vencí Antes de llegar a esta tierra No sé No estoy muy seguro Pero ya lo veremos en el siguiente video Porque por el día de hoy Hasta aquí Voy a dejar este gameplay Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su lado ¡Ah! ¡No manchen! Me mataron a uno de los míos ¿Qué pasó? No No me digas eso No me digas eso Me acaban de matar A uno De mis hombres Alguien me acaba de Ok Pónganse a pelear todos Ya Se acabó Basta con ese fulano No sé quién fue Pero se acaba de ganar Su muerte Y fuiste tú ¿Verdad? No, tú no ¿Ya? ¿Ya se lo echaron? Bien Bien por ustedes Qué bueno que ya lo mataron ¿Eh? Jole Aquí hay otros dos Mátenlos Maten a esos traidores Sí Mátenlos Mátenlos Pum Pum Y Pum Listo Maten a ese Ya lo dejé bajito de sangre Bien Ahora sí Hasta aquí voy a dejar este gameplay Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima A ver pelón Toma Chiao Te llovió Te llovió la desgracia Muerte Muerte Tú qué No te metas en las peleas Donde no te llaman No seas mal educado Sas, 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 sas Y listo Se acabó Y ¿Qué? Tú de dónde saliste Uuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.